Bueno, nos había pedido entrar después que termine el partido, porque la audiencia aumenta considerablemente. Creo que era por eso, porque él tenía ganas de terminar el partido, pero lo va a poder hacer, porque van 47 minutos del segundo tiempo, gana Argentina 2 a 0. Por las dudas usted que tiene el televisor adelante, le avisa si pasa algo. Exactamente, algo que va a ganar. Bienvenido, Oscar, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo en orden, todo bien. Bueno, atentos a aquellos que están interesados en participar como servicios ciudadanos en los operativos electorales. Novedades al respecto del orden judicial, Oscar, ¿de qué se trata? Sí, habíamos hablado hace unos 15 o 20 días atrás de la posibilidad de inscribirse como autoridad de mesa en las elecciones provinciales, que se van a celebrar dentro de 10 días. Bueno, ese plazo ya venció el 9 de junio, habíamos dicho en aquella oportunidad que la provincia iba a pagar a los presidentes de mesa 17.600 pesos, más o menos de manera redonda, y un refrigerio de 4.000 pesos. Salió ayer lo que va a pagar la nación por las elecciones, paso por las elecciones presidenciales y eventualmente, si se falta, exactamente por el balotaje. Tenemos que recordar que la forma de designación son bastante diferentes en cuanto a la nación. Las inscripciones que se hacen en la nación se mantienen permanentes, es decir, no son para una elección puntual, y desde allí el tribunal electoral toma las personas inscriptas y eventualmente puede designarlas, o si es más de una, sortearlas para precisamente asumir el cargo. La situación, y si no, si no hay nadie inscripto, obviamente se sortea, que es el sistema clásico, se notifica al domicilio que figura en el documento, y es una carga pública que debe ser cumplida. Lo que va a pagar la nación es considerablemente menor que lo que va a pagar la provincia, va a pagar 7.000 pesos por cada instancia, y 3.000 pesos por una capacitación general. Por lo tanto, en caso de realizarse las tres elecciones, serían 21.000 pesos, 24.000 con la capacitación, y si te tocan una, te tocan todas. Sí, como regla sí, pero lo que pasa es que se pueden excusar de alguna otra, puede estar enfermo, etc. La cuestión es que quienes estén en cada elección van a cobrar 10.000 pesos, si están en las tres, van a cobrar 10.000 pesos extra, aparte de los 7.000 por cada elección. O sea, 21, 31. Exactamente, más los 3.000 de capacitación, serían 34 por 3 elecciones. Y en caso de que no haga falta el balotar, serían dos elecciones, paso y primera vuelta, y en ese caso, el monto extra, en vez de 10.000 pesos, se reduce a 7.000. Es decir, bastante menos de lo que va a pagar por esta única elección a gobernador y legislador de la provincia. Bueno, hay que anotarse en dónde, los que quieren. Las inscripciones son permanentes para las elecciones nacionales. Cualquiera se puede anotar en cualquier época. Lo que pasa es que dentro de los que están inscriptos, allí se realizan las designaciones, y eventualmente, me incito en esto, en caso de que no haya suficientes inscriptos, o que no haya nadie inscripto en una mesa determinada, suerte. Bien. El otro tema está ligado con una decisión de la Corte Suprema de Justicia, o de uno de los miembros de la Corte, que desde su perspectiva encierra algo que podría ser ruedoso. Sí, sí, sí. Es decir, sigue sin entenderse este tipo de cuestiones. Entonces, Rosencrantz, el ministro de la Corte, se excusó de entender en la causa en la cual está involucrado el falso abogado Andrés D'Alessio. Es la primera vez que llega a la Corte un recurso en el cual... ¿D'Alessio, el de los espionajes? El del espionaje. ¿Marcelo D'Alessio, no es? Exactamente, exactamente. Marcelo D'Alessio. Rosencrantz se excusó de intervenir en esta causa. Las cuestiones de esta naturaleza, normalmente, no forman parte, digamos, de las cuestiones que tienen acceso exclusivamente a las partes intervinientes en el proceso, sino que son cuestiones que involucran el interés público también. Bien. Precisamente, no hay una resolución sobre el fondo de la cuestión, ni sobre cuestiones de forma, de prueba, nada por el estilo, sino las razones por las cuales uno de los vocales de un tribunal determinado tiene razones suficientes, que seguramente están, algunas de las que están previstas en el Código Procesal Penal, para apartarse de conocer y resolver en ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el inconveniente que hay? Una persona, X, en este caso un abogado, Pedro Luis Sisti, de La Plata, quiso conocer cuáles eran las razones. Normalmente están publicadas en el sitio del SAIJO, en algún otro, digamos, portal de transparencia judicial, en el cual se dan a conocer estas razones. No solamente que no están subidas ni cargadas en ninguna parte las razones del ministro Rosencrantz, sino que habiéndoselas pedido expresamente a todos ellos, no consiguió respuesta alguna. Es como si existieran, digamos, cierto temor a las consecuencias de las razones por las cuales se apartó, o no sé francamente cuál puede ser el motivo, pero se vio forzado a presentar, en base a la ley de acceso a la información pública, un recurso de amparo ante un tribunal de La Plata. Realmente es algo que, de una, totalmente novedoso, yo no lo había visto nunca esto, de que cuando se... O sea, el abogado presenta un recurso de amparo para conocer las razones. Para conocer las razones, exactamente. Con las cuales se aportó un juez... Un ministro de la Corte, exactamente, en una causa de enorme trascendencia pública, como es esta que, bueno, ya hace años que viene tramitando... La que esté involucrado, fiscal federal, que nunca renunció, nunca lo tocaron... El caso de Tornelli, exactamente. Estuvo en rebeldía... Así es. Recién se presentó cuando no tuvo más remedio, después de cuatro citaciones. Bueno, pasó de todo en esa causa, realmente, y que ahora, tal vez, uno de los, digamos, de los pesos pesados de la Corte, como es el ministro Rosencrantz, no quiera dar a conocer cuáles son las razones. Evidentemente que hacen sospechar bastante respecto de cuáles pueden ser los motivos de ese apartamento. Es interesante porque lo inscribo en un proceso que se está dando, que decían que era inconducente, que es el juicio político de los miembros de la Corte, pero a partir de que empezó el juicio político de los miembros de la Corte, empezaron a salir fallos, que uno empieza a sospechar, bueno, están más ligados a lo que el sentido común y las pruebas existentes indican, que son absolutorios de Cristina Fernández de Kirchner, de la cantidad de procesos que se iniciaron, ¿no? Sin ninguna duda. Puede que sea coincidencia en el tiempo. Ahora se aparta, que nunca se apartaba Rosencrantz de nada. Exactamente. Y ahora empezaron a apartar. Es el efecto, ojo, que hay un proceso político en marcha. Sin ninguna duda. Y está empezando a aflojar algunas conductas que parecían absolutamente amorales. Así es, así es. Sí, sí, sin ninguna duda. Incluso hay un fallo que también se conoció en estos días, que realmente es de mucha importancia, no solamente desde el punto de vista de lo judicial, sino también desde lo que es el relato de la corrupción kirchnerista, pongámoslo así entre comillas, que, digamos, en cualquier reunión de cualquier naturaleza, asalta, como una cosa extraordinaria de realmente de manejo abusivo de la cosa pública y del poder, ese dicho de que Cristina se hacía llevar los diarios en el avión presidencial al Calafate. Bien. La causa existió. Y existe todavía. Hasta que la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los planteos de nulidad presentados por Cristina Fernández en esta causa que fue impulsada, obviamente, por el juez Carlos Bonadio. La decisión de la Sala de la Cámara de Casación Penal se fundamenta en que Bonadio había promovido la acción penal en base a un desprendimiento de la causa Cuadernos. Es decir, en la causa Cuadernos él entendió que alguien dijo eso y directamente promovió acción penal. Esa acción penal, exactamente, fue apelada, llegó a la Cámara, la Cámara lo confirmó, lo confirmó. Esa Cámara era la que integraban Buglia, Bertuzzi y Llorens, es otro clásico, que resolvía, por sorteo, casualidad, casualidades, siempre resolvía lo que Bonadio promovía en función de la persecución penal de cualquier miembro vinculado al Quirnerismo. Y si estaba Cristina en el medio, mejor que mejor. La Sala de Casación no solamente que hizo caer la denuncia y la promoción de la acción de Bonadio, sino que también apartó a la Cámara de seguir conociendo e interviniendo en este tipo de situaciones. Por lo tanto, prácticamente toda esta cuestión que, insisto, forma parte del folclore político respecto de llevarse los diarios y los muebles al calafate en el avión presidencial, se ha caído prácticamente implosionada. Es decir, sin ruido, sin conflicto, se cayó porque no existió nunca y simplemente porque fue una actitud caprichosa, digo caprichosa por decir, como que fuera asumida exclusivamente por él y no hubiera toda una estructura sosteniéndola por detrás a estas falsas denuncias, sino que también se sostuvo en el tiempo gracias a una Cámara parcial que sostuvo también esa acusación. Déjenme que haga un acto de vanidad periodística, pero hace cinco años que está haciendo con nosotros la columna, un poquito menos tal vez, y es ese momento que venimos diciendo estas cuestiones. Cuando algunos otros periodistas, algunos muy conocidos de la provincia, sostenían a rajatabla que esto era escandaloso, con pruebas, piándose por lo que había construido Bonadio, y ahora no salen a pedir disculpas, ¿no? No, no, no. Es más, este tipo de publicaciones están en la... digamos, con el desarrollo del caso, dentro de las publicaciones específicamente dedicadas a la actividad judicial, es decir, para el alcance de abogados o de algún curioso que realmente le interese este tipo de cuestiones. En la prensa común y corriente, lo único que puede aparecer es un tululí, nada más. Por eso, se cayó la ruta del dinero K, se cayó la cuestión de los aviones, todo esto, el juez, puesto por el macrismo, se aparta de causas, me da la impresión que aquí hay una cuestión que está ligada a que hay un efecto concreto del avance político en el Parlamento Nacional, en el juicio político, a los miembros de la Corte que está dando sus resultados. Y esto desnuda también la torpeza presidencial de Alberto Fernández de no hacer nada durante toda su gestión para corregir esto en su momento, ¿no? Sí, lo enunció y no lo concretó nunca. Bueno, pero digamos es una de las manchas más del tigre, pero así es, efectivamente eso es lo que ha ocurrido, y se ha desperdiciado hasta ahora una oportunidad extraordinaria de poder producir algo en serio, exactamente. Al sentar al Poder Judicial. Exactamente, dentro de lo que es la Corte, por lo menos, tal cual está visto, este juicio difícilmente vaya a progresar y habrá que esperar lo que ocurra con las elecciones próximas para ver, o por lo menos estar orejeando el mazo allí, a ver si esto puede avanzar o va a terminar cayendo definitivamente. Muchas gracias, Oscar. Hasta el próximo martes. Así son las causas. Señores jueces. De delitos, tribunales, jueces y...